Yo quiero que haga la señal de la religión y de la ideología política de su crece. Juráis o prometéis observar la constitución y las leyes, o cumplir con fidelidad las funciones propias del desempeño de vuestro cargo de alcalde. ¡Sí! ¡Bravo! Se creen chiles, Dios y la patria, no se lo reconozcan, caso contrario, os lo demanden. Quedáis posesionados como alcalde interior de la provincia de Guadalajara. Por favor, pido a la consejera de Almecidila, que sea esta persona, que sea esta persona. ¡Buenllo! 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 ¡Buen Slow! ¡Buen Mike! Cosas como, para obviamente evitarse sorpresas, esperemos que todo esté normal, para obviamente empezar a trabajar desde hoy mismo. Lamentablemente hemos estado un poco paralizados por la salud del alcalde, por todo lo demás. Entonces lo que queda aquí es apretar el acelerador en el progreso de Guarnes. Y vamos a resolver problemas esenciales ahorita, que son la basura, tenemos problemas con la educación, con el desayuno escolar. Vamos a ver el puente que ya ha ocasionado varias muertes en mi zona donde vivo, que es Valle Sánchez. Vamos a darle que ese puente una vez se lo termine, los recursos están ahí. Y ya el juez determinó que podemos iniciar la expropiación de esos terrenos. Entonces hay muchas cosas por hacer y tenemos tres meses para hacerlo y vamos a hacerlo de la mejor forma posible. ¿Qué va a hacer con el personal del alcaldía? Bueno, es complicado hacer una masacre blanca, como muchos lo anuncian, porque estamos hablando de tres meses. La responsabilidad caería sobre mi persona. Obviamente que hay que cambiar a los cargos jerárquicos, que obviamente sabemos la ley. Y ahora es complicada en el sentido de que cualquier cosa que uno firme mal o no esté bien asesorado puede ser procesado. Entonces hay que hacer las cosas bien y rodearnos obviamente de gente de confianza y con experiencia.